¿Matilda les está enseñando seguridad vial, camiones bebés? ¡Paciencia, Jerry! ¡Lily intenta estacionarse! ¡Asustarás a alguien! ¡Cuidado, Matilda! ¡Oh, no! ¡Lily te golpeó! ¡Matilda está demasiado mareada para conducir en línea recta! ¡Oh, oh! ¿Se topará Matilda con los camiones bebés? ¡Alguien que los ayude! ¡Oh, no! ¿Qué hará ahora Robot Policía? ¡Necesitamos a Super Camión! ¡Super Camión! ¡Aquí estás! ¡El Robot Policía anda suelto! ¡El escape de Robot Policía está tirando chispas! ¡Podría provocar un incendio! ¡Será mejor que lo detengas! ¡Oh, no! ¡Un incendio! ¡Super Camión! ¡Mejor te transformas! ¡Genial! ¡Ahora apaga ese fuego, Camión Bombero! ¡Buen trabajo! ¡Pero qué es eso! ¡Oh, no! ¡Robot Policía con sus chispas está provocando más fuego! ¡Ayuda, Super Camión! ¡Ahí estás, Robot Policía! ¡Prueba a echarle agua al escape! ¡Para detener la chispa! ¡Ey! ¡Estos autos no están haciendo nada malo! ¡No puedes multarlos! ¡Oh, no! ¡Ahora las hojas de papel se queman por las chispas! ¡Hay que detenerlo! ¡Robot Policía podría propagar más fuego en la ciudad! ¡Hay que detenerla! ¡Robot Policía está causando un atasco de tráfico! ¿Cómo la atraparás ahora? ¡Oh, no! ¡Otro incendio! ¡Y este es mucho más grande! ¡Oh, no! ¡Están atrapados por el fuego! ¡Necesitan tu ayuda! ¡Uy, el fuego es demasiado fuerte! ¡Super Camión, no puedes extinguirlo! ¡Gracias por tu ayuda, Frank! ¡Pero aún no es seguro! ¡Necesitarás algo para atrapar a Robot Policía! ¡Usemos la ST-3000! ¡Una pistola de pegamento! ¡Excelente! ¡Intenta de nuevo! ¡Oh, no! ¡Se las arregló para quitárselo! ¡Apunta el botón verde, Super Camión! ¡Buen tiro, Super Camión! ¡Al menos no más incendios ahora! ¡Pero qué es eso! ¡Super Camión, cuidado! ¡Oh, no! ¡Esto no está funcionando! ¡Robot Policía se está escapando de nuevo! ¡Sí! ¡Tienes una rueda! ¡Rueda con la otra! ¡Buen trabajo! ¡Ahora puedes golpear ese botón verde! ¡Oh, no! ¡Parece que necesitas más pegamento, Super Camión! ¡La copia está aquí! ¡Ahora es tu oportunidad, Super Camión! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡La atrapaste esta vez! ¡Es hora de presionar ese botón verde! ¡La ciudad finalmente está segura de nuevo! ¡Gracias a Super Camión y a todos sus ayudantes! ¡Se necesita valentía para ser un superhéroe! ¡Y poder cruzar la calle! ¡Vamos, Barry! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Hola, Amber! ¡Hola, Carl! ¡Parecen bastante ocupados! ¿Qué están haciendo? ¿Están organizando algunos suministros del hospital para la venta de liquidación de primavera hoy? ¡Qué amables, Amber y Carl! La primavera es un buen tiempo para las ventas, ¿no? ¡Oh, oh, Carl! ¡Tu ST-3000 está parpadeando! ¡Eso significa que hay problemas y que alguien necesita tu ayuda! ¡Será mejor que vuelvas a casa de inmediato! Máximo se dirigía a su tienda de neumáticos para su venta anual de primavera. Pero se quedó atascado en el tráfico en el puente. ¡Su alergia está aumentando y su estornudo lo tiene al borde! ¡Un pequeño movimiento podría enviarlo al agua abajo! ¿Puedes ayudar, Carl? ¡Para vámonos! ¡Ah, ah! ¡Mas чувствuelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sen George Walker! ¡Mat Maten! ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Mira todos los carros! El evento de ventas de primavera está causando un gran atasco de tráfico. ¿Crees que puedas llegar donde máximo a tiempo? ¡Yikes! ¿Qué tiente más enojado? ¿Qué vas a hacer, Supercamión? ¡Buena idea, Supercamión! ¡Gracias! ¡Guau, Supercamión! ¡Eres una ambulancia! ¡A un lado a todos! ¡La Superambulancia tiene una emergencia que atender! ¡Aguante, Máximo! ¡Supercamión está aquí! ¡Oh! ¡Sabe que tu alergia esta mal! ¿Pero hay alguna forma de parar ese estornudo? ¡Tus neumáticos están al borde! ¡Oh no! ¡Eh no lo hagas, Máximo! ¿Tienes algún pañuelo o algo!, ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¿Paxi Boba es tu lugar de nuevo? ¡Super Camión! ¡Piensa en algo! ¡La cuerda de remolque! ¡Apúrate, Super Camión! ¡No lo hiciste, Super Camión! ¿Estás bien, Máximo? A Máximo le gustaría que te unieras a la tienda de neumáticos para la gran venta. Él quiere que selecciones cualquier cosa que necesites como agradecimiento por salvar el día. ¡Vamos, chicos! ¡Gracias por toda tu ayuda, Super Camión! ¿Tienes un presente para Máximo, Super Camión? ¡Aquí hay algo para tu alergia, Máximo! ¡Disfruta la gran venta de primavera a todos! ¡El equipo de construcción tiene un descanso y aprovecha de jugar voleibol! ¡Debes prestarle atención, Carl! ¡Alguien necesita a Super Camión! ¡Es mejor que vayas, Carl! ¡Algo pasó con el auto de carreras! ¡Jerry conducía velozmente al Super Loop! ¡Accidentalmente, Ben derramó pegamento al suelo! ¡Y Jerry conduce velozmente al Super Loop y queda pegado! ¡Necesita salvarlo antes de que se caiga! ¡El equipo de construcción y el final con las grandes coste! ¡Vamos paraни que se caig soler no había� preferences! ¡Vamos para los diferentes coste! ¡Cara no hay problemas! ¡Vamos para no haceruda! ¡Aquí es un compañero! ¡Igh! ¡No hay problemas! ¡Loistiamos! ¡Vamos para siempre! ¡Vamos para siempre! ¡El pegamento está por todas partes! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca, Ben! ¡Tienes suerte de que solo fue una rueda! ¡No puedes conducir con el pegamento, Super Camión! ¡De lo contrario, también te quedarás pegado! ¿Qué dices, Super Camión? ¿Qué? ¡Un montón de arena! ¿Estás diciendo que si extiendes la arena sobre el pegamento, ya no será pegajosa? ¡Ajá! ¡Muy bien! Pero, ¿cómo vas a traerlo aquí? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta, Jerry! ¡Súper camión viene al rescate! ¡Sí! ¡La arena neutralizó al pegamento y ya lo es pegajoso! ¡Oh, querido! ¡Mira ese sol! ¡Está muy caliente hoy! ¡Oh, no! ¡La alta temperatura derrite el pegamento! ¡Jerry se caerá en cualquier momento! ¡Súper camión, haz algo! ¡Bien hecho, Ben! ¿Estás diciendo que esto debería proteger a Jerry en caso de que se caiga? ¡Muy bien, pero no podemos esperar a que se caiga! ¡Él está muy alto, súper camión! ¡No hay forma de que puedas alcanzarlo de esa manera! ¡Eso tampoco funciona! ¡Creo que solo hay una cosa que nos puede ayudar! ¡El ST-3000! ¡Oh, ya veo! ¡Vas a usar el láser para cortar el pegamento! ¡De esa manera, Jerry caerá sobre una pila de neumáticos! ¡Genio! ¡Sólo ten cuidado, súper camión! ¡No querrás golpear a Jerry con el rayo láser! ¡Oh, casi, casi! ¡Sí! ¿Estás bien, Jerry? ¿Hay algo roto? ¿No? ¡Eso es bueno! ¿Qué pasa, Jerry? ¿Te preocupa que el loop esté dañado? Queridos, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué dices, súper camión? ¿Puedes limpiarlo? ¿Pero cómo? ¡Oh, ya va, no va! ¡Anda, ya va, ya va! ¡Bien hecho, súper camión! ¡Limpiaste el loop! ¡Ahora Jerry puede intentar atravesarlo de nuevo, ¿verdad, Jerry? ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Gracias, súper camión! ¡Salvaste el día otra vez! ¡Hola, súper camión! ¿Estás ayudando en el sitio de construcción? ¡Parece que hay un problema en AutoCity! ¡Será mejor que le eches un vistazo! ¡Los bebés estaban jugando voleibol con Chad! ¡Oh, Chad! ¡Eres un soñador! ¡Parece que fue a buscar la pelota! ¡Tiene miedo a la altura! ¡No puede bajar! ¡Cierto! ¡Deberías ir a rescatarlo! ¡Hola, bebés! ¡Súper camión está aquí para ayudar! ¡Así es! ¡Chad está atrapado en las rocas! ¡No se preocupen! ¡Súper camión lo bajará en poco tiempo! ¡Chad! ¡Súper camión está aquí para ayudarte! ¡Chad! ¡No puedes bajar! ¡Este no es el momento para estar orgulloso! ¡Una transformación increíble! ¡Papá! ¡Apá! ¡Muy bien, ya está! ¡Is doesn't坐 en la vida! ¡Muy bien, no它的 marcha! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! 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 ¡Kai! ¡No! ¡Chad! ¡Vas a tener que saltar! ¡Bebés! ¡Chad está un poco nervioso! ¿Pueden darle un poco de ánimo? ¡Wow! ¡Chad ha vuelto, muchachos! ¿Olvidaste algo? ¡Por supuesto! ¡La pelota! ¡Jeje! ¡Ja! ¡Jeje! ¡Esto no está funcionando! ¡El gancho! ¡Es una buena idea! ¡Lo tienes! ¡Eso no es una pelota! ¡Oh! ¡Ahí tienes algo! ¡Oh! ¡Amo los legos! ¡Ajá! ¡Hermoso tiro, bebé! ¡Que lo pasen bien jugando, muchachos! ¡Hola, chicos! ¿Están practicando su habilidad con el fútbol? ¡Wow! ¡Qué movimientos! ¡Parece que alguien necesita tu ayuda, Carl! ¡Será mejor que vayas a casa de inmediato! ¡Es Lily! ¡Y es el primer día de regreso a la escuela! ¡La maestra aún no ha llegado y los bebés están actuando mal! ¿Por qué son tan hiperactivos? ¡Parecen demasiado emocionados y no están escuchando! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Se tomaron todas las cajas de jugo! ¡Lily necesita tu ayuda de inmediato, Carl! ¡Apúrate! ¡Buenas noticias, Lily! ¡Super Camión está aquí para ayudarte! ¡Ahora intentemos calmar a estos bebés antes de que comience la escuela! ¡Oh, qué bien! ¡Los bebés te están escuchando, Super Camión! ¿Qué hay de esos dos bebés, Super Camión? ¿Un bebé se perdió? ¡Super Truck! ¿Puedes hacer algo? ¡Un Super Camión Policial! ¡Eso es genial! ¡Usa tu sirena para que los bebés te escuchen! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Shejee! ¡Oper! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Se dirige al carrusel! ¡Acabas de perderlo! ¡Ahora está en los columbios! ¡Se está elevando demasiado! ¡Se va a caer! ¡Buena idea! ¡Usa el gadget de ST-3000! ¡Rápido! ¡Él está realmente muy arriba! ¡Ahora salió disparado! ¡Has salvado el día otra vez, Supercamión Policía! ¡Carry te hizo una mezcla especial de café y tu cupcake favorito! ¡Oh! ¿Querías una caja de jugo en su lugar? ¡Es verdad! ¡Los bebés los bebieron todos! ¡Disfruten su merienda, muchachos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Se ve divertido! ¿Están cuidando a los bebés? ¡Oh! ¡Se ve muy agotador! ¡Wow! ¡Parece que algo está pasando! ¡Parece que Máximo tuvo un accidente en la tienda de neumáticos! ¡Oh, no! ¡Con cuidado! ¡Oh! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Hay que hacer algo ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Supercamión está aquí para ayudarte! ¡Ah! 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 ¡Una excavadora! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Parece que has perdido uno! ¡Oh, no! ¡Ah, salvo! ¡La garra! ¡Impresionante! ¡Tendrás que intentarlo de nuevo! ¡Hermoso! ¡Oh, rojo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Parece que Máximo tiene algunos neumáticos nuevos! ¿Qué opinan, bebés? ¡Wow! ¡Tienes un neumático rosa y uno verde! ¡Eso es épico! ¡Wow! ¡Qué gran fiesta de Año Nuevo Chino! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Chad y el dragón se están divirtiendo! ¡La piscina de los deseos! ¿Quieres pedir un deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¡Jerry está volando! ¡Es hora de transformarse! ¡Parece! ¡Eso estuvo cerca! ¡Jerry deseaba ser el más poderoso dragón en Auto City! ¡Y se hizo realidad! ¡Ahora está fuera de control! ¡No vas a apagar el fuego! ¡Miren hacia arriba! ¡Ese dragón realmente es un caso! ¡Cuidado! ¡La lámpara está en llamas! ¡Esa escalera realmente ayuda con lugares de difícil acceso! ¡Jerry, por favor, detente! ¡El Año Nuevo Chino es un día de celebración! ¡No, no! ¡Las lámparas voladoras! ¡Más rápido, supercamión! ¡Necesitas la ST-3000! ¡Un gancho de agarre! ¡Buena elección! ¡Cuidado, la última lámpara se está acercando a los árboles! ¡Genial! ¡No más lámparas voladoras! ¡Yikes! ¡Ese dragón es implacable! ¡Genial! ¡Ahora debes detener a Jerry! ¡Lo tienes ahora, supercamión! ¡Ahí viene el dragón! ¡Ahí viene el dragón! ¡Wow! ¡No lo vio venir! ¡La piscina acabó con su deseo! ¡Ha vuelto a la normalidad! ¡Eso fue muy peligroso, Jerry! ¡Wow! ¡Qué hermosos fuegos artificiales! ¡Continúa, Chad! ¡Jerry es un buen dragón ahora! ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Edna! 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 ¡Quítate los audífonos! ¡Hay fuego a tu alrededor! ¡El fuego se está extendiendo demasiado rápido! ¡Necesitas ayuda! ¡Hay un incendio en el parque! ¡La ciudad necesita tus habilidades! ¡Oh, no! ¡No! ¡Per permitted gone! ¡Edna debe haberse golpeado con la tubería! ¡Super camión! ¿En qué te vas a transformar para deshacerte de ese incendio. ¿Un camión bomberos? ¡Por supuesto! ¡Buen trabajo! ¿Pero hay mucho más que hacer? ¿Hay algo a tu izquierda? ¿A la derecha ahora? ¡No! ¡Se notó! ¡Ethna! ¡Super Camión está aquí para ayudar! ¡Super Camión! ¡El fuego se ha extendido a todo el parque! ¡Oh! 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 ¿Vas a utilizar el ST-3000? ¡Oh! 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 ¡Puedo esperar a ver qué hace esta vez! ¡Oh! ¡Pero tú! ¡Un tanque de agua! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Realmente está funcionando! ¡También está apagando incendios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Carl! ¡Tienes que detener el fuego antes de que nos llegue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Wow! ¡Impresionante truco, Marley! ¡Cierto! ¡Creo que es suficiente fuego por un día! ¡Ah! ¡Mare mío, Renato! ¿Quieres que Marley salte sobre ustedes? ¡Ajá! ¡De acuerdo! ¡Diviertanse, muchachos!